Luego de 12 años, la población civil de Ecuador podrá volver a portar armas. El Decreto Ejecutivo 707, anunciado por el presidente Guillermo Lazo el pasado 1 de abril, deroga el del 2011 y ahora los ciudadanos podrán ser parte de la lucha contra la delincuencia que azota al país. Y quienes también se suman a esta tarea son los guardias de seguridad privada, que a la fecha ascienden a más de 65 mil en todo el territorio nacional. Debo comentar que los guardias de seguridad privada apoyarán a la Policía Nacional en las tareas de vigilancia y seguridad, portando sus armas en los alrededores de sus puestos de trabajo. Ahora bien, el mismo Decreto 707 establece los requisitos para los ciudadanos que deseen portar armas, entre los cuales están tener un certificado de prueba psicológica emitida por el Ministerio de Salud Pública, asimismo un certificado de destreza en el manejo y uso de armas. Entre esos requisitos también está el no haber sido sentenciado por la comisión de un delito, así como no tener antecedentes de violencia contra la mujer y la familia. Pero también se exige un examen toxicológico emitido por el Ministerio de Salud Pública, así como otros requisitos que establezca el Ministerio de Defensa y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Gustavo Gaete, profesor de Ciencia Penal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, aclara que la medida anunciada por el presidente Lazo es legal, porque se trata de una reforma a un reglamento, por lo que no requiere el paso por la Asamblea Nacional. Y a través de decretos, por ejemplo, únicamente se puede hacer lo que en efecto ha hecho el presidente, que es reformar reglamentos. Pero, por ejemplo, no podría reformar una ley, que en nuestro ordenamiento jurídico tiene un nivel jerárquico superior de acuerdo a lo que establece la Constitución. No obstante, el exministro del Interior, Patricio Carrillo, considera que la decisión del Ejecutivo es apresurada y agrega que antes de permitir el porte y uso de armas para defensa personal, se podían agotar otras salidas. Pero empecemos por lo principal, empecemos por dotarle de los equipamientos a los uniformados y a quienes hacen control formal. ¿Cuál? Porque, por ejemplo, podría comenzar el mercado negro no solo de las armas, sino también el mercado negro de los permisos. Entonces, la administración va a tener un deber de controlar precisamente lo que conocemos cotidianamente como hecha la ley, hecha la trama, ¿no? Respecto al tipo de armamento permitido para el uso civil están pistolas hasta calibre 9 milímetros, con alimentadores hasta 10 proyectiles, así como revólveres de hasta calibre 38 y escopetas recortadas de calibre 10 al 410 o sus equivalentes. Para UCSG Noticias, Eder Cheme.